Nuestro padre Carlos Veradiepa fue el creador de este tipo de tapete en 1995, inspirado por una mujer que cambió su vida. Cuando emprendió este camino tenía algo muy claro, quería hacer obras de arte para el piso, todo en fibras naturales colombianas. Al perfeccionar esta técnica, tuvo la idea de fusionar estas fibras vegetales con metales, creando un concepto realmente único. El concepto de Veradie gira en torno al desarrollo de un arte textil hecho totalmente a mano utilizando elementos naturales. Somos los creadores de un estilo de tapete que es realmente único en el mundo por la naturaleza de sus diseños y materiales. Gracias a la visión, destreza y técnica impecable de los diseñadores y maestros artesanos, le vamos dando vida a obras de arte que adornan pisos alrededor del mundo. Un tapete es tan bueno como la fibra en la que se teje, y con esto en mente manejamos las fibras con cuidado, reverencia y una técnica impecable. El nombre Verdi nace de la unión de los apellidos de nuestro padre, Veradiepa, quien fallece en el 2010. Hoy sus hijos honramos su legado, tejiendo en cada pieza su sonrisa y su recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!